Queridos amigos, estamos a pocos minutos ya de apreciar la partida de los ciclistas que van a la campaña promocional del XX Festival de Avistamiento de Valle de Jorobás en Puerto López. Ellos van a recorrer desde Archidón, en la provincia del Napo, recorriendo seis provincias a lo largo de la Amazonía, lo que es la sierra y ya llegando acá a la costa. Tenemos aquí una de las deportistas, Brigitte Dayanara Pivaque Morán. Usted también va a acompañar a este grupo de ciclistas. ¿De cuándo haces ciclismo, Brigitte? Muy buenos días. Yo hago ciclismo desde tres años. Soy una del grupo, soy casi una de las menores. Pues muy agradecida por hacer este recorrido y porque me den la oportunidad, más que todo a Dios y a mi madre y al señor vicealcalde que hizo posible esto. Pues sí, va a ser una experiencia muy inolvidable. Vamos a darle con todo y con fuerza. ¿Cuántos añitos tiene, Brigitte? Tengo 15 años. 15 años. ¿Has recorrido la máxima competencia a nivel de kilometraje, de distancia? ¿Cuál ha sido tu máxima competencia? En un día, 170 kilómetros. ¿Perdón? En un día, 170 kilómetros. 170 kilómetros es un día. Ahora vamos a recorrer, entiendo que son varios días. Sí, 10 días. 10 días exactamente, ¿no? Bueno, sin duda has tenido una preparación exigente por parte tuya para estar preparada para esto. Lógicamente. Así es. Vemos que estén en compañía de su querida mami. ¿Cuál es el mensaje de la mami? El orgullo que se siente ser embajadores también de esta promoción del Festival de Ballenas. Bueno, buenos días. Bueno, primeramente le doy gracias a Dios por esta oportunidad que se le está dando a muchos ciclistas y también al vicealcalde, que gracias a la ayuda de él, todos ellos van a realizar un sueño y una meta propuesta, que es la promoción que se le debe de dar a nuestro cantón Puerto López. En todos los ámbitos turísticos. Y yo, bueno, espero que este recorrido sea un halago, un reconocimiento para unir grupos, pueblos, ciudades y que de aquí de esto se saque un buen provecho, ¿no? Me siento muy orgullosa. Es mi única hija que esté en este programa. Más de tres años compitiendo. Y como madre es un orgullo. Un orgullo como madre y como el padre también. Tendemos mucho el apoyo y es un orgullo que mi hija esté siendo parte de este grupo, ¿no? Correcto. Le deseamos lo mejor y sin duda con el patrocinio de las autoridades e instituciones y la bendición de Dios sobre todo. Y los consejos que le está dando usted a ella, ¿no? El cuidado respectivo. Sí, ya el cuidado de una madre, el cuidado de ella misma. En un sitio donde ellos no han conocido, van recién a conocer y ya depende del cuidado de cada uno de ellos, ¿sí? Correcto. Usted también como conocedora de la parte turística de Alianza, usted conoce la trayectoria y bueno, sin duda lo mejor que podemos hacer es lo mejor. Por favor. ¿Cuántos deportistas asisten? Un máximo de 30 deportistas. 30 ciclistas, deportistas. 30 ciclistas, correcto. Vamos entonces aquí a conocer algo más, perdón, si nos permite conocer más detalles. Otros de los deportistas. ¿Quién más va a participar? Correcto. La familia. ¿A quién envía usted como representante? Ingrid Chuez. Ingrid Chuez. ¿Cuántos años tiene la vida? 10. Bueno, deseándole lo mejor aquí a ella, ¿no? Sí, bueno. ¿De Salango? Sí, de Salango. Perfecto. Salango presente también en esta campaña de promoción. Señoras y señores, este será el vehículo del Ministerio del Deporte, si nos ayuda este don Silvio, de la liga en conjunto con el Cantonal de Paján. Correcto. Con este dato, deseándole lo mejor a estos 30 deportistas ciclistas. Aquí hay otro que participa. Usted también va a acompañar a la delegación. ¿El nombre suyo es? Catagua, Cristian. Cristian, Catagua. ¿De dónde es usted? De aquí en Puerto López, del equipo de ciclismo de Puerto López. Bueno, sin duda vamos a dejar en alto el nombre del Cantón, llevando sus colores, promocionando este vigésimo festival. ¿Qué se siente hacer esta labor, sin duda, que merece el aplauso de la ciudad del Cantón de Puerto López? Bueno, va a ser una experiencia muy linda para todos, para ayudarnos a crecer como personas y más que todo para promocionar las bellezas de Puerto López. Muchas gracias. Éxitos. Entonces, son 750 kilómetros de recorrido. Aquí tenemos... ¿El nombre, compañero? Es un placer saludable, compañerito. Igualmente, para mí, es Manuel Victorero. Manuel Victorero. Cuento, ¿usted va a acompañar al equipo también? Claro, este es el tercer año que estamos haciendo. Usted sabe perfectamente que mi estadía aquí en Puerto López es por esto, porque lo que más me gusta es hacer ciclismo y apoyar al deporte. Correcto. ¿Qué mensaje le damos a los ecuatorianos? Vamos a llevar el nombre de Puerto López, pero sin duda, con el turismo se mueve todo. Se mueve Manaví, se mueve Puerto López, se mueve mucho la economía y el asunto es seguirnos desarrollando, compañero. Así es como se dan cuenta ustedes, el vicealcalde salió a los Estados Unidos, cosa que es algo que sinceramente place y da gusto ver cómo la gente se mueve por el turismo. Y es que el turismo es lo que levanta el alma a un pueblo, cosa que estamos haciendo esto, ya es el tercer año que lo vamos a hacer y estoy muy gustoso de hacer lo que estamos haciendo. Bueno, nos orgulló eso los Estados Unidos, la promoción, traspasando la frontera y ustedes que ahora van a recorrer en total seis provincias. Seis provincias que venimos desde Tena, Puyo, venimos a Baños, de Baños Ambato, Ambato La Tacunga, de La Tacunga a Zumbagua, de Zumbagua a La Maná, de La Maná a Quevedo, de Quevedo a Pichincha, de Pichincha a Jipijapa, Sí, Puerto Viejo, Jipijapa y Puerto López. Qué belleza, recorrido, recorrido. Aquí vamos con Don Cherry, también un mensaje. Estamos un poco caídos, recuperándonos de ese percance, pero dale la licencia a los muchachos. Bueno, estamos aquí como siempre, por tercer año consecutivo, con los muchachos, que es un proceso, ¿no?, de cuatro años para que vayan a esta travesía. Digamos, es una vuelta muy importante para Puerto López y el Ecuador. Son jóvenes que se han preparado justamente para esta gran vuelta, para el Festival de la Ballena Jorobada, en Puerto López, Manaví, Ecuador. Angelito, Angelito, el hombre de acá, ciclista, no es Angel, Angelito, el apellido suyo es. Muy buenos días, sí, aquí, excelente. El apellido suyo, Ángel. ¿Mandé? El apellido suyo. Santana, Santana. Ángel Santana. Sin duda, estamos en este año listos para acompañar al equipo. Listo para acompañar al equipo aquí, al ciclopaseo más grande del Ecuador. Con muchas ansias de que comience ya, porque estamos con la adrenalina full. Correcto. Ustedes llegan el miércoles allá, inmediatamente comienza el recorrido. Exactamente, llegamos el miércoles allá, el día siguiente comienza el recorrido, comienza todo lo que es el lanzamiento del Festival de la Ballena. Éxito para ustedes y luego de este recorrido le toca la enfermería. Ah, sí, sí. Correcto. Compañeros, y don Guillermo Santiago, ahí lo vemos, si usted me ayuda, va llegando. Venga, don Guillermo, venga. Deseándole lo mejor en esta travesía de 750 kilómetros de recorrido por seis provincias de nuestro país, arrancando desde Archidona, en la provincia del Napo, recorriendo una trayectoria impresionante. Guillermo, su mensaje. Usted va a acompañar a los ciclistas, 30 ciclistas, seis provincias, 750 kilómetros. Son los números que manejamos ahorita. Bueno, en esta ocasión, en esta tercera campaña ciclística, turística que se está brindando, el municipio del Cantón Puerto López está apostando para la promoción a nivel nacional, principalmente de esta actividad que es la observación de ballenas borobadas. Por nuestra área, tanto de la parte comunicacional, vamos a establecer un contacto para mantener día a día todas las incidencias del proceso y el desarrollo que pueda generar realmente esta delegación que va del Cantón Puerto López. Aspiramos que la ciudadanía se mantenga la expectativa de todo este trabajo que se va a realizar visitando a cada uno de estos cantores y diciéndole visita al Cantón Puerto López en esta promoción que es del Festival de Observación de Villenas Borobadas. Somos embajadores, somos embajadores. Ustedes van a llevar el mensaje, la promoción, gracias a los 30 deportistas que se arriesgan. O sea, vimos aquí, don Guillermo, una señora dando la bendición, primero a Dios pidiendo la bendición, y luego a la señora. Y bueno, es parte de una trayectoria, de un esfuerzo, de una meta a cumplir. Y sobre todo que nos vamos a beneficiar todos, Lopenses, Manavitas y Ecuatorianos. Bueno, eso es lo que queremos, sobre todo, hacer conciencia de la colectividad. Porque, imagínense, cuántos días estar fuera, dejar a la familia por el transcurso del accio de este tiempo y realizar este cometido, este objetivo de trabajar por un sinnúmero de habitantes, por los habitantes del Cantón Puerto López necesariamente, y entregar este mensaje a estos cantones, a estos seis provincias, 22 cantones, que van a ser visitados por la delegación que va a visitar. Entonces, esperamos, el arranque va a ser el día 13, va a ser el arranque. Aspiramos venir con la bendición. Esperemos estar acá el día 23, que es el día del lanzamiento, del festival de lanzamiento. Y, asimismo, durante el transcurso de esos días, mantenernos en contacto para que la ciudadanía conozca los detalles. El comentario, la transmisión, minuto a minuto. En cualquier momento, alguna novedad, estaremos informándole a ustedes. Deseando lo mejor, señoras y señores. Aquí está el vehículo que va a trasladar a nuestros embajadores de este festival. En seis provincias, reitero, 750 kilómetros de recorrido. 30 deportistas, y se suma un periodista, y se suma el vicealcalde. Señoras y señores, con imagen de Silvio Mero, informó para ustedes, Tony Kijiji.